Toca a Campbell por la derecha, Elías, el patrullero le pega, engancha, dispara a Mano Mero, remate, golazo, 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 fiera. Boyan Rubio con el golazo rompiendo el cero, la tercera fue la vencida de Santiago Puente. Fíjate, lo importante es cómo gana la pelota Jairo Moreno, que no la pierde, en el cuerpo a cuerpo lo mete con toda decisión, gana, sirve la pelota al frente. La jugada progresa justamente con Elías por derecha, que hace un recorte y le pega al arco. El desvío es muy bueno de Barobero y la reacción de Brian Rubio es extraordinaria, porque él busca la pelota, mira el movimiento que hace, y se tira la chilena, la conecta y la mete en el otro lado del arco. Es un golazo el que hace Brian Rubio. Así se tenía que romper el cero, Alex Darío Aguinaga. La jugada de Elías, que merecía para gol, pero bueno, afortunadamente en el rechazo de Barbero le queda incómoda, hay que decirlo, a Rubio, pero termina siendo una media chilena.